Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de AT. En el episodio de hoy hablaremos sobre el retorno de la nave Starliner de Boeing, tras superar problemas técnicos y las exhaustivas pruebas de encendidas realizadas para garantizar la seguridad en futuras misiones tripuladas. También conoceremos el proyecto Luna, creado por la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Alemana, que simula condiciones lunares para preparar a los astronautas en misiones análogas controladas. Finalmente nos adentraremos en los misterios de los agujeros negros y su fascinante impacto en la ciencia. En la entrevista platicamos con el director de Medicina Aeroespacial en el Colegio de Medicina en la Universidad de Florida Central, Emanuel Urquieta. Están en Iberoamérica en órbita. La nave Starliner de Boeing, que había presentado problemas, regresó a la Tierra desde la estación espacial sin tripulación. En Nuevo México, los ingenieros realizaron más de mil pruebas de encendido para simular el funcionamiento de los propulsores en el lanzamiento. El propósito de estas pruebas es investigar el apagado inesperado de los motores y evaluar los riesgos asociados con su reinicio. Los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional ven más cerca su regreso a la Tierra. La misión de SpaceX, que los transportará de vuelta, se acopló el domingo al laboratorio orbital, con un astronauta de la NASA y un cosmonauta ruso a bordo. Cuando ambos retornen en febrero, trasladarán también a Batch Wilmore y Suni Williams, cuya estancia en la Estación Espacial Internacional se prolongó durante meses debido a problemas con su nave espacial Starliner diseñada por Boeing. El recién desarrollado Starliner realizaba su primer vuelo tripulado en junio cuando llevó a Wilmore y Williams al laboratorio espacial. En principio solo iban a permanecer allí ocho días, pero tras surgir problemas con el sistema de propulsión del Starliner durante el vuelo, la NASA se vio obligada a sopesar un cambio de planes. Tras semanas de intensas pruebas sobre la fiabilidad del aparato, la agencia espacial decidió finalmente devolverlo a la Tierra sin su tripulación y regresar a ambos astronautas con la misión Crew-9 de SpaceX, la empresa privada fundada por el multimillonario Elon Musk. Esa compañía ha estado volando misiones regulares cada seis meses para permitir la rotación de las tripulaciones de la estación. El EAC-1 es un tipo de regolito lunar artificial creado por la Agencia Espacial Europea para el Centro de Pruebas Luna en Colonia, Alemania. Este material proviene del polvo volcánico de Eiffel, una región volcánica del país teutón que simula las condiciones del suelo lunar y permite a los astronautas practicar sus movimientos y tareas en un entorno polvoriento. La Agencia Espacial Europea y el Centro Aeroespacial Alemán inauguraron este miércoles la nueva Luna en la Tierra. Se trata de la primera instalación lunar análoga en Europa, ubicada en la ciudad de Colonia, Alemania. Con el nombre de Luna, el nuevo centro de entrenamiento es un simulador de la superficie de la Luna y será fundamental para preparar a los astronautas, científicos e ingenieros que algún día vivirán y trabajarán en el satélite natural. Con 700 metros cuadrados y 900 toneladas de rocas volcánicas, esta instalación ofrece un entorno de prueba realista y único en su tipo. Según Joseph Asbayer, director general de la ESA, Luna marca un hito importante que pone a Europa en la vanguardia de la exploración lunar, un paso adelante que acerca a los astronautas europeos a la posibilidad de poner un pie en la Luna. Con tecnología de última generación, simuladores solares y sistemas de control en tiempo real, Luna es más que un simple centro de entrenamiento. Es el lugar donde se forjarán los próximos pasos de la humanidad hacia la Luna. Al respecto, el astronauta español de la ESO, Pablo Álvarez, aseguró que el Luna es esencial para probar y cualificar las tecnologías que se usarán en futuras misiones. Y aunque Álvarez no estuvo en la ceremonia de inauguración, confiesa que ver este avance es un sueño hecho realidad. De esta forma, Europa ya no solo mira a la Luna, sino que está lista para alcanzarla. El agujero negro supermasivo en la galaxia M87, capturado en el 2019 por el telescopio de horizonte de sucesos, tiene una masa superior a 6.5 mil millones de veces la del Sol y se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra. Esta imagen histórica fue la primera representación directa de un agujero negro, proporcionando evidencia concreta de su existencia y ayudando a los científicos a entender mejor estos fenómenos cósmicos. Pero, ¿qué son y cómo se detectan estos impresionantes fenómenos? Así que quieres visitar un agujero negro, has hecho tus maletas, has actualizado tu pasaporte y básicamente estás listo para subirte a una nave espacial y despegar. Sin embargo, antes de hacerlo, tengo un consejo para ti. No lo hagas. ¿Ok? Si realmente debes ir, supongo que al menos deberás conocer algunas de las características de los agujeros negros antes de partir. En primer lugar, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto físico en el espacio, al igual que todos los demás. Consiste en un pequeño pero masivo punto donde la gravedad y la densidad son infinitas. Una línea más allá del cual todo, incluyendo la luz, solo puede caer hacia adentro desde ese pequeño punto. Cosas brillantes orbitan a su alrededor y quizás haya algo de radiación. Así que, básicamente, aquí es algo malo, aquí es realmente malo y aquí es seguro. Además, la mayoría de los agujeros negros vienen en dos tamaños. No me pregunten por qué, todavía no estamos seguros. Sin embargo, un agujero negro no es muchas cosas. No es un agujero, no es una aspiradora cósmica o un portar a otra dimensión poblada por unicornios y patatas espaciales. Y absolutamente no es un buen lugar para ir de vacaciones. Bueno, ya que insistes, lo próximo que necesitarás es saber cómo encontrar un agujero negro. Aunque técnicamente los agujeros negros podrían aparecer de golpe detrás tuyo, lo más probable es que no sea así. El más cercano identificado hasta la fecha se encuentra a 3000 años luz de distancia. Sin embargo, si decides ir a buscar uno, hay dos buenas formas de encontrarlos. Primero, los agujeros negros tienden a alterar sus entornos, por lo que a veces puedes encontrar pistas interesantes como un montón de objetos orbitando la nada. Y segundo, como mencioné antes, a menudo hay objetos brillantes orbitando su alrededor, debido a que, bueno, se le acercaron demasiado. Así que ahora has encontrado un agujero negro y claramente no me escuchas cuando te digo que no vayas. Es hora de repasar algunas consideraciones importantes de seguridad. En primer lugar, la buena noticia es que mientras más te mantengas alejado, los agujeros negros no son tan malos. Cuidado, puede ser sumamente mortal, las probabilidades de escape disminuyen cuanto más te acercas. Y si te acercas lo suficiente, entonces deberás preocuparte de ser estirado como un fideo gigante. Y el tiempo se vuelve muy raro. Así que, a menos de que tengas grandes escudos de radiación, una nave que viaje más rápido que la luz, o seas completamente indestructible, probablemente debas mantenerte alejado. Bueno, eso resume alguno de los agujeros negros. Al menos, antes de que las cosas empiecen a complicarse en verdad. Pero, antes de que te vayas, por favor, consulta el folleto ubicado en el bolsillo de tu traje espacial. Ahora, no olvides tu boleto, disfruta el viaje y, por favor, ten cuidado. Y hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Emanuel Urquieta, un médico mexicano experto en medicina aeroespacial. Actualmente, es director de medicina aeroespacial en el Colegio de Medicina de la Universidad de Florida Central, donde impulsa investigaciones clave sobre los efectos del espacio en el cuerpo humano. Con una amplia trayectoria, fue director médico de un programa de la NASA para misiones a la Luna y Marte, gestionando investigaciones médicas cruciales para la exploración espacial. Mi nombre es Emanuel Urquieta, soy el director del programa de medicina aeroespacial en el Colegio de Medicina de la Universidad de Florida Central. Y la misión Inspiration4 fue la primera misión completamente civil, misión orbital, completamente civil. Esto quiere decir que orbitó la Tierra, que no fueron a la Estación Espacial Internacional. Y fue una misión muy relevante para el área general de ciencias espaciales y de medicina aeroespacial porque demostró que civiles que están interesados en el espacio, su interés no solamente ir y pasar un buen tiempo, o ver la Tierra, o hacer cosas que no aporten la ciencia, sino demostró que pueden realizar experimentos científicos, experimentos médicos, número uno, de calidad. Número dos, que van a aportar nuevo conocimiento al área general de la ciencia y medicina aeroespacial. Y número tres, es que este tipo de personas que van al espacio, a pesar de que no tienen un entrenamiento tan largo como los astronautas de agendas espaciales, astronautas que su carrera es ir al espacio, también pueden hacer experimentos de mucha calidad. La misión Inspiration4 tuvo muchos experimentos y muchos resultados, algunos de ellos muy importantes. Un grupo de investigadores, del cual soy muy afortunado de ser parte de ese grupo, publicamos un tomo completo de artículos en la revista Nature, que es una de las revistas más respetadas a nivel mundial. Muchos experimentos en el área de ciencias espaciales. Uno de ellos llevaron por primera vez al espacio un ultrasonido que tiene inteligencia artificial, es un ultrasonido de una marca que se llama Butterfly IQ. Es un ultrasonido que puedes conectar a tu teléfono celular y es muy portable, es muy pequeño. Generalmente cuando vas al hospital o con el médico, si te hacen un ultrasonido, es un equipo bastante grande que tiene que llevar en un carrito y que se tiene que conectar y usa mucha electricidad. Este dispositivo es muy pequeño, es miniaturizado y aparte tiene inteligencia artificial, que es algo muy importante en el espacio. Entonces este dispositivo demostró también que la inteligencia artificial para obtener imágenes médicas puede utilizarse en el espacio y de nuevo con personas que no tienen entrenamiento, pues prácticamente ningún entrenamiento en adquirir imágenes médicas. También proveeron una gran cantidad de muestras de sangre, de orina y de otras muestras médicas. Y se hicieron muchos experimentos y muchos análisis en estas muestras, incluyendo la expresión de genes. Lo importante en estas misiones es que no solamente se obtenga información en una sola misión, sino que prospectivamente podamos hacer exactamente los mismos experimentos en muchas personas durante muchas misiones. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible si la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Dochevele. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com y en las redes sociales nos encuentras como arroba nsc iberoamérica, en ex Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.